un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha el tema de hoy tratará por supuesto sobre la última jornada donde se presentaron tres peleas muy importantes con títulos mundiales en juego y mucho más los ojos del boxeo mundial estuvieron en california donde el venezolano jorge linares se encargó de ratificar su técnica y velocidad al derrotar al peligroso filipino mersito gesta que vino con el plan de atacar a linares a toda costa pero el venezolano usando una magnífica estrategia hizo una bonita pelea supo evadir los golpes de gesta y sus contragolpes fueron muy efectivos su mejor golpe aquí fue la derecha recta que marcó varias veces al rostro de su oponente su victoria fue unánime y de este modo retiene su título ligero de la asociación mundial de boxeo también destaco que linares con esta se apunta a su victoria número 12 de modo consecutivo y no ha perdido un combate desde el 2013 precisamente desde que el entrenador cubano ismael salas se encargara de su preparación salas ha sido capaz de revertir una carrera que en el momento que apareció se le presentaba con problemas al venezolano con dos derrotas seguidas no obstante ha llevado a linares a lo más alto de esta división sin conocer la derrota desde ya hace cinco años aproximadamente por su parte y a propósito de entrenadores cabe destacar la pésima racha que viene arrastrando freddie roach desde hace ya un buen tiempo con todos sus boxeadores ni siquiera con boxeadores de nivel como coto y pacquiao ha podido encontrar la senda de la victoria incluso ante rivales de menor nivel en el papel que sus pupilos son los resultados negativos para él en los últimos tiempos y en la pelea estelar que por cierto no comprendo por qué fue la estelar creo que la estelar debió ser la de linares el argentino lucas matiz se apeló a su buena pegada para derrotar al desconocido tailandés tewa kiran y agenciarse un título del mundo esta vez en los welters lo curioso aquí es que matice en sus mejores tiempos en su división no pudo lograr esto a pesar de sus intentos y ahora prácticamente luego de dos años alejado del ring en una división más arriba debido a su aumento de peso lo logra felicidades a matice por lograrlo pero realmente el argentino le sacó ventaja esta vez al sistema inexplicable de algunos organismos sobre los campeonatos mundiales porque la asociación mundial de boxeo tenía este título vacante en los welters cuando el llamado super campeón es turman yo pienso que esta cantidad innecesaria de fajas no muestran la verdadera categoría de los campeones y sólo responde a una causa obtención de ganancias para el organismo pienso que como cada cinturón tiene un valor en moneda mientras más cinturones pues más ganancias y también pienso que en el caso que se resuelva esto en el futuro y se considere un solo campeón por división como se ha prometido entre comillas pues entonces aumentaría considerablemente el costo de esa única faja porque los organismos nunca van a perder el caso es que matice aprovechó este espacio que le dieron de pronto y aprovechó a este rival que sólo se conocía en tailandia pero realmente hizo lo que se esperaba que era lo lógico ahora vamos a una pausa y en cuanto a la primera semifinal de los pesos cruceros de la superserie mundial de boxeo celebrada en riga de la cual yo seguiré hablando aunque los medios en español apenas lo hagan la victoria se la llevó yusik por decisión mayoritaria pero señores la pelea estuvo muy pero muy cerrada hasta pudo haberse dado un empate como anotó uno de los tres jueces no sé cómo será el reglamento para este torneo eliminatorio en caso de un empate desconozco la regla en este caso pero el caso es que si bien yusik fue siempre hacia adelante el local bredis no dejó de contragolpear y mostró una mejor técnica que su rival es posible que los jueces hayan tenido en cuenta que los golpes de yusik hayan sido más certeros y que trabajó bien con su ya pero cualquier otra decisión hubiera sido acertada porque el pleito era para cualquiera no obstante el ucraniano unificó los títulos y es el primer finalista ahora esperará por el vencedor de la otra semifinal entre junier dórticos y morad gasiev el 3 de febrero muchas gracias quiero saludar en el día de hoy a jordanis rodríguez a michael pereira y a roger villanueva gracias por visitar el programa y por sus buenas apreciaciones gracias y saludos nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha